Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien en casa. Hoy vamos a trabajar con una lectura muy bonita que quiero que presten mucha atención. La lectura se titula El cochero pintor. Escucha con atención la lectura porque al final te voy a dictar unas preguntas de comprensión que tendrás que copiar en una hoja aparte o en el cuaderno de español. Bien, comenzamos. El cochero pintor. Esta es la historia de un pobre cochero que trabajaba para un rey cuidándole los caballos y conduciéndolo a todas partes. Pero en realidad lo que más le gustaba hacer a este cochero era pintar. Y lo hacía con tanto gusto que sus cuadros parecían vivos. Se encerraba todas las noches a pintar en su cuarto del establo y pasaba las horas más felices mientras creaba. Un buen día decidió pintar a su hermana, que era muy hermosa, para recordarla y sentirla presente. Así lo hizo y la pintó con tanto cariño que parecía que estuviera allí con él. Lo hacía sentir tan bien aquel cuadro que hablaba con él como si fuera su propia hermana. Los otros criados, al escuchar las voces, se acercaron y por el ojo de la cerradura pudieron observar el rostro de la hermosa mujer que parecía conversar con el cochero. Regresaron el rumor por todo el castillo. Y a los oídos del rey llegó el comentario de que el cochero escondía a una hermosa mujer en el establo. Fue a ver el rey por el ojo de la cerradura y quedó enamorado al instante de la mujer que se encontraba al otro lado sin saber que era solo un cuadro. El rey le exigió al cochero que le presentara a aquella joven para proponerle matrimonio. El cochero tuvo que inventarse una demora mientras pensaba en una solución porque si no complacía al rey ponía en peligro su trabajo. Al final no hubo ningún problema. Aunque el cochero mandó llamar a su hermana, quien se convirtió en reina y ascendió al cochero su hermano a pintor real. Así pudo este dedicarse a hacer lo que más le gustaba en la vida, que era pintar. Bien, ahora que ya escuchaste esta lectura, te dicto las preguntas de comprensión. Número uno. ¿A qué se dedicaba el personaje principal del cuento? Dos. ¿Qué es lo que más le gustaba hacer a este personaje? Tres. ¿De quién se enamoró el rey? Cuatro. ¿Cuál fue el desenlace de este cuento? Y por último, realiza un dibujo alusivo a la lectura que se acaba de realizar. El cochero pintó. Bien, chicos. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho la lectura. Y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Gracias. Gracias.